Estamos en el Cementerio General de Santa Eulalia, nos encontramos acá con un grupo violinista de Santa Eulalia que nos van a deleitar en este día 2 de noviembre, lo que es Te Vas Ángel Mío, y ahí va. Te Vas Ángel Mío Te Vas Ángel Mío Te Vas Ángel Mío Te Vas Ángel Mío Gracias por ver el video Gracias por ver el video